Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Junio 10. Si estás en Cristo, has sido elegido para trascender las fronteras de tu propia gloria con el fin de alcanzar la gloria más grande, la gloria de Dios. Los discípulos estaban confundidos y debido a eso se convirtieron en ladrones de gloria. Necesitaban una gloria que cambiara sus vidas. Y la consiguieron. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En eso, se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levantaos, les dijo. No tengáis miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Para poder rescatar a sus discípulos de la esclavitud, de su propia gloria y de la adicción a todas las sombrías glorias del mundo creado, era necesario que Jesús revelara una gloria mayor. Así que, en una de las más maravillosas escenas de todas las historias de la Biblia, Jesús abrió la cortina del cielo y les mostró su gloria como el único hijo del Dios más grande y glorioso. Fue una escena no apta para cardíacos, de esas que te dejan con la boca abierta y alucinando. Si tuviera algo de cordura, esta escena hubiera causado reverencia, un temor santo, en los corazones de los discípulos. La transfiguración de Cristo tenía el propósito de aniquilar las pequeñas glorias para las que habían estado viviendo, de fulminar los planes que habían hecho para sus vidas y de crear un cambio radical en sus vidas. Ellos estaban siendo rescatados de la gloria terrenal por la gloria real, para que pudieran llevar al mundo esa misma gloria. No había pensamientos que se cruzaran por sus mentes en ese momento sobre las pequeñas preocupaciones de la vida. No pensaban en sueños personales, no había pensamientos egoístas. De eso se trata la vida. En el centro de esta vida hay un increíble Dios de gloria, glorioso en poder, en sabiduría, en fidelidad, en amor y en gracia. Esto es lo que todos necesitan, ser rescatados por esa gloria. Esto es para lo que todos fuimos creados. Y lo más glorioso es que ese Dios escogió dar su vida eterna por personas separadas, rebeldes e ingratas como nosotros. El hecho de que Jesús revelara su gloria a sus discípulos no fue por algo que ellos hubieran hecho. Él revela su gloria porque, si no lo hace, no habría esperanza para nosotros. Sin su rescate, rendiríamos nuestro corazón a la esclavitud y a otras glorias. Ese momento fue un momento de sublime gracia, la misma gracia que tú y yo necesitamos hoy. Para profundizar y ser alentado, Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 36.